One, two, three, vamos. ¿Qué me da si te doy un beso, piquito? ¿Qué me da si te doy un beso? Qué rico. Un, dos, tres, vamos. Y si el pueblo quiere fiesta, yo se la voy a dar. Se la voy a dar, 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 dar. Si la gente pide fiesta, si el pueblo pide fiesta, se la voy a dar, 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 dar. Tú tienes eso, yo tengo esto. Si tienes pan y mantequilla, pongo el queso. Tú tienes eso, yo tengo esto. Si tienes pan y mantequilla, pongo el queso. Si no es la bienvenida, acá le cuela el pom pom, el pom pom. Si no es la bienvenida, acá le cuela el pom pom, pom pom pom. Hoy es día de playa bien chin, pa' salir vacilando por ahí. Hoy es día de playa bien chin, con mi nena bailando por ahí. En San Juan, salimos y la verdad directo pa' Hawaii. Los tigueres me llaman, dicen que la que ha. Par de piña colada pa' probar y vamos a celebrar. Un, dos, tres, vamos. Tú tienes eso, yo tengo esto. Si tienes pan y mantequilla, pongo el queso. Tú tienes eso, yo tengo esto. Si tienes pan y mantequilla, pongo el queso. Y si el pueblo quiere fiesta, yo se la voy a dar, se la voy a dar, se la voy a dar. Si la gente pide fiesta, si el pueblo pide fiesta, se la voy a dar, da, da, da. Si no es la bienvenida, acá le cuela el pom pom, el pom pom. Si no es la bienvenida, acá le cuela el pom pom, pom pom pom. Oye, diga de playa bien ching, pa' salir vacilando por ahí. Oye, diga de playa bien ching, con mi nena bailando por ahí. En San Juan, salimos y la verdad directo pa' Hawaii. Los tigueres me llaman, dicen que la que ha. Que la que haña colada pa' probar y vamos a celebrar. Un, dos, tres, vamos. Sube, sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube ¡Suscríbete!